Como pueden ver en la miniatura, vamos a reconstruir al Wolverhampton o al Portugal FC, como lo quieran llamar, bueno, es el apodo. Veamos el proyecto Espíritu Santo que está maravilloso, se los aseguro, no se lo pierdan, cada minuto valdrá la pena. Vamos rápidamente con la dinámica de hoy y también en el comentario fijado, déjame fichajes para el Ajax, que es el siguiente en la lista. Muy bien, eso será dentro de tres días que estará disponible ese episodio. Muy bien, vamos con los ganadores de la dinámica anterior en el Arsenal, que pregunté cuál era el jugador, me dijeron que era Thierry Henry. Y los ganadores rápidamente son, wow, otra vez Raquel Gilamón, o Guillamón, no sé cómo se pronunciará. Muchas gracias Raquel, eres muy, muy, bueno, ya habías ganado creo, pero hombre pues, eres fiel al canal, pues ese es el resultado cuando eres fiel al canal. Muy bien, y el otro es Juan Pichín, que no sé si había ganado, pero bueno, espero que sí, espero que no, pero bueno, hoy ganaste. Un saludo muy grande, abrazo gigantesco y muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre, apoyando el canal. Por favor, compartan este video, suscríbanse, poderoso like y vamos con la dinámica de hoy, que es un poco más, es un poco distinta. Durante el video, en algún momento del video, voy a estar haciendo una pregunta, es decir, van a encontrar un letrerito y van a encontrar una pregunta. Díganme la respuesta de esa pregunta, pero pues no les recomendaría colocar el minuto exacto, porque pues cuando colocan el minuto exacto, le ponen las cosas más fáciles a los que van llegando después. Porque ya saben exactamente dónde está la pregunta y pi, no tendría mucha gracia, hay que ponernos difíciles todos. Entonces, por favor, encuentren esa pregunta y los que me la respondan de manera correcta, pues van a ser saludados, obviamente los que más tengan likes. Sin más, los dejo con el video que está brutal, poderoso like, suscríbanse, por favor, suscríbanse, que se viene reconstruyendo con el Ayas, con el River Play, con, bueno, con todos, muchos, muchos reconstruyentes. Vamos a darle inicio a la reconstrucción del Wolverhampton de la mano del gran espíritu santo. Se dice que este señor quiere crear en este club un Portugal Fútbol Club, digámoslo así, un equipo de portugueses. Pues bueno, vamos a seguir la idea de ellos, este club le fue bastante bien el año pasado en este canal, en FIFA 20, hicimos un nuevo carrera y les gustó, pero jamás lo hemos reconstruido. Veamos un poco de historia. El Wolverhampton Wanderers, 1877. En ese año se fundó el club y se convirtió en el Wolverhampton Wanderers en 1879. Ha sido coronado campeón en tres oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en Juárez. El Wolverhampton fue uno de los 12 fundadores de la Football League en 1888. El club llegó a la final de la UEFA Europa League en 1972. Por Dios, este club es grande, pero sí necesita modificarse bastante, chicos. Hay harto trabajo para hacer acá. Esta es la plantilla, una plantilla que no está mal, pero que vamos a reconstruirla totalmente, creo yo. Jugadores como Jiménez no creo que estén mucho tiempo con nosotros. Aquí me van a asesinar los seguidores de Jiménez, la comunidad mexicana que hay en el canal. Pero pues Jiménez para mí, chicos, ya tiene 29 años. Sé que le podemos sacar más potencial, 86 de valoración global. Tal vez está en su máximo esplendor, pero le podemos sacar más, muy seguramente. Para sustituirlo tendríamos a Silva, que este chico, bueno, ya saben que está recién llegado. Es uno de los jugadores con más potencial del juego. Porque nos ofrece entre 85, bueno, no es de los más, creí que tenía más, tenía 87 FIFA 20. Aquí tiene 85, 87 aproximadamente. Pero vamos a traer otro jugador, hay que traer un mejor delantero centro. Jodens, grandísimo jugador, ya lo conocemos, es un viejo conocido en el canal. 82 a 84, pero me gustaría traer de nuevo a Jota. Diego Jota, no sé por qué lo dejaron ir, por Dios. Necesitamos un medio centro ofensivo potente, muy potente, porque este Chavani no nos llena, digámoslo así, todo ese espacio que necesitamos, porque tiene 76 de 74 a 76 de pencial. Adama Traoré, indiscutible titular. Kietico, este señor no se puede ni mirar, tiene 85, 87, nada que hacer con él. Kietico, Rubén Neves, tampoco es necesario mirarlo, no es necesario tocarlo. De 87 a 89 de potencial, entonces él está ahí en su posición perfecta. Moutinho, hay que ir pensando en un cambio para Moutinho, pero no de momento. En este momento vamos a dejarlo Kietico, Kietico Moutinho en esta primera temporada, pero muy seguramente, tal vez en el mercado de invierno ya busquemos opciones. Lateral izquierdo, tenemos a Jonny, chicos, un lateral. Aquí tenemos a Jonny de 84, 86, yo creo que lo vamos a dejar Kietico, porque tenemos también este Nouri, que tiene un potencial brutal de 86 a 88. Entonces vamos a dejarlo quieto. Este Marcal también, bueno, no, este Marcal está totalmente estancado. Y este Saiz, bueno, este es defensa central. Entonces no nos sirve. Semedo, evidentemente se queda quietico. Semedo ni se mira, ni se toca. Semedo se queda con nosotros. Saben que a mí me encanta Semedo. 86 a 88 de potencial. Para sustituirlo tendremos este Sanderson, que tiene de 78 a 80 de potencial. Y pues el grandísimo Howeber, pero este señor Howeber va a ir en préstamo. Lo mismo que Matenson, Matenson, debe ser Matenson. También van a préstamo, Matenson tiene potencial de 82 a 84. Howeber tiene de 84 a 86, pero irían a préstamo. Este Rasmussen también tiene crecimiento, chicos, pero muy poquitico. Tiene 70 de potencial, más o menos. Préstamos todos estos señores a préstamo. No sé a quién dejar de momento, tal vez a Howeber, para que le ayude a Semedo un poco, para que no se nos agote muchísimo. Chicos, jugadores a tener en cuenta, obviamente Silva, obviamente este Neto también. Hay que tenerlo muchísimo en cuenta, porque tiene potencial de 83 a 85. Poudens también, o mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Howeber, de los jugadores con más potencial, este Kielma. Muy bien, chicos, esta es la plantilla. Voy a ver qué, como mi oriento, qué hago. Primero que todo, indispensable traer un medio centro muy bueno. Y bueno, yo creo que la primera temporada, tal vez Raúl Jiménez nos ayude, chicos. Yo creo que me iría primero por un medio centro ofensivo, bastante bueno. Y bueno, no sé, no sé por aquí. Tal vez un hombre de contención, chicos. Tal vez un hombre de contención. Veamos qué encontramos en el mercado de fichajes. Fichajes, 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 fichajes. Lo que nos encanta, ¿no? Ferro, 23 años, ha llegado por 23 millones, perdón, una forma mediocre, dice aquí. Su potencial ronda entre 84 a 86. Había otro chico interesante, pero un chico llamado Eduardo Cuaresma, que tiene 86 a 88. Pero lo voy a dejar para la próxima temporada, si es que lo necesito. Porque, bueno, hubo que hacer un negocio, un trueque, para poder traer un buen jugador para el medio campo. Primer fichaje sería este señor Ferro. Sabiendo que nuestro portero está un poco veterano, y pues siguiendo con esa hegemonía de jugadores portugueses, ¿no? Este jugador es bastante bueno, ya es un viejo conocido en el canal. Por ende, pues supuse que era una muy buena opción. Luix Maximiano tiene valoración global 78, potencial de entre 88 a 90. No solo porque es portugués, sino porque tiene muy buen potencial y su precio se adapta bastante bien. 37 millones de cara al futuro. Bien, hemos traído también un viejo, viejo, muy viejo conocido, no solo en el canal, sino en toda la plataforma. El señor Tonalí, porque, bueno, iba por otro jugador, chicos, pero no se pudo, estaba en préstamo, y pues no lo pudimos traer. Ya saben que este señor tiene potencial de 91 a 93, y lo cambié por Cody. ¿Por qué? Porque, bueno, el negocio salió como bueno, 6 millones más Cody, y pues por eso también trajimos a Ferro, porque se nos fue ese Defensa Central, y también Bowdy. Y bueno, como siempre, ¿no? Un super conocido en el canal, 38 millones por Phil Foden. Definitivamente había que traerlo sí o sí, aquí, y junto con Tonalí, ya nos salimos de la filosofía portuguesa, porque, bueno, hay que meterle algo de picante también al episodio, no solo portugueses, sino que es una mezcla interesante aquí, chicos. Phil Foden, potencial de 88 a 90, me le bajaron un poco a Phil Foden, 38 millones 20 años. Así terminamos lo que serían las compras, ventas por aquí, este señor en casi 2 millones, préstamo, préstamo, vendimos por 29 millones a este señor Joao Moutinho, de ahí para que trajéramos a Tonalí. Ferro, como ya pueden ver, chicos, y también vendimos a la Lazio, le vendimos a este señor Willy Bowley. Sí, yo sé que todavía no era momento de venderlo, pero ya trajimos a Ferro y le he puesto el ojo a un jugador que nos va a servir mucho, pero más adelante, chicos. De momento, vamos a finalizar esto y veamos qué sucede. Vuelve el Wolverhampton a pesar o a tocar más bien la séptima posición de la Premier League, chicos. Continúa en la séptima, que en esa fue que terminó la 19-20. En la actualidad no sé cómo va, porque estamos como más englobados con el Everton, ¿no? Bueno, hermanos en Colombia. Chicos, campeón de Liga, Liverpool, Arsenal y Chelsea. La FA Cup se la llevó el Arsenal, la Carabao Cup se la llevó el Liverpool. El torneo de invitación se lo llevó el Ajax. La Supercopa de Europa, el Bayern Múnich, Champions para el Liverpool y la Europa League se la llevó el Villarreal. Tenemos una buena noticia y es que Raúl Jiménez es, bueno, el goleador, 25 tantos en 37 partidos. No quiere que lo saquen, pero para la próxima temporada no sé si Raúl Jiménez continúe. Neves. Bueno, Wolverhampton también tenemos el mejor asistente de la liga. Antes, antes, chicos, de ir a mirar la plantilla, quiero que miren el jugador o el defensa que quería fichar desde la primera temporada. Bueno, desde que inició la temporada, pero no lo traje creyendo que tal vez no lo iba a necesitar, pero al final sí, porque se ha vendido bowling. Entonces vamos, o dije, hay que traer a Eduardo Cuaresma una joya del Sporting de Lisboa. Se unirá en la próxima temporada nosotros, 8 millones. Su potencial está entre 86 a 88 y por eso tenía que estar aquí, porque es un jugador con mucho potencial. Vamos a darle muy buen entrenamiento y esperemos que las cosas salgan bien con él. Veamos la plantilla, chicos. La plantilla va bien, 83 para Foden, este tonalí, no sé, ahora por él, bueno, le dice el plan de desarrollo. Ahora, ¿dónde te quieres acomodar? Aquí, no entiendo por qué me sale este signo de interrogación, si el SMSD. A veces, mi mamá gallo esto, 72 para Silva, ahí va Raúl Jiménez, perfecto. Neto, 75, 81 para Foden, Traoré con 82. Ahí están, chicos, mirenlos, muy aprecien los ferros ya con 81 y, bueno, una vez se una nuestro gran jugador, Cuaresma, pues ya lo tendremos aquí. Finalicemos esto, perfecto, revisión, la temporada maravillosa. Al inicio de cada temporada nueva, se renuevan los sueños y las esperanzas. Lo que pasó es cosa del pasado, ahora nos concentramos en lo que puede pasar. Qué buena, qué buena leyenda, chicos. Vamos a la segunda temporada y veamos qué sucede. Chicos, llegó o finalizó más bien el mercado de fichajes, ya hemos avanzado bastante y hemos traído al señor Joao Félix. Sé que muchos irán a decir, ¿pero por qué Joao Félix? Bueno, para mí, desde que empecé a hacer este o desde que se me vino la idea de hacer, bueno, básicamente la idea de hacer el reconstruyendo con el Wolverhampton fue de ustedes, pero cuando me lo dijeron, se me vino a la mente de una vez Joao Félix para que sea el estandarte. Tengo un problema grave y es que él es un medio punta, ¿no? Entonces tenemos que adaptarlo a delantero centro y pues ha sido complicado, chicos. 140 millones, hemos vendido a Raúl Jiménez para poderlo traer, pero creo que es bastante buena la idea. Bueno, al menos eso espero. Ya saben, Joao Félix, grandísimo jugador potencial de entre 93 a 95, ¿no? Pero ahorita mismo llega con 86 de valoración. Hemos vendido a este señor 72 millones, no me vayan a asesinar la comunidad mexicana, por favor. Estaba creciendo, le estaba yendo bien, pero bueno, yo quería traer a Félix. Utrone, que estaba en préstamo, bueno, ya saben, jugador de 82, 84 de potencial aproximadamente, 86, 84, porque es un potencial más o menos. 31 millones estaba en préstamo y lo vendí porque pues no le íbamos a dar oportunidad. Este señor también estaba en préstamo, Rafa Mir y, bueno, 4.3 millones. El portero, nuestro portero veterano, lo hemos vendido por 220 mil euros al Huddersfield. Y pues así ha finalizado este mercado de fichajes. Vamos a finalizar la temporada porque esto está, está duro, chicos, por el tema de Joao Félix. La posición de él es complicado, requiere bastantes semanas, pero bueno, lo vamos a lograr. Mejoramos mucho, pero mucho es mucho, chicos. Estamos en el tercer lugar, vamos a Champions, vamos a intentar conseguirlo. Claro que sí, porque le vamos a meter toda la buena vibra. Y el Arsenal, junto con Liverpool y Manchester City, que ganó la Liga, se va con nosotros a la Champions. Cabe resaltar que de la Europa League nos eliminaron, nos eliminaron, no pudimos hacer nada. Es más, ni siquiera fuimos a la Europa League porque en los play-offs ahí nos eliminaron. Entonces, bueno, la costumbre de solo enfocarnos en la Champions, porque pues he querido conseguir estos títulos de la Europa League y también la Liga, como agregarlos a los nuevos Reconstruyendo, pero chicos, se me olvida, se me olvida. Y en el Reconstruyendo anterior ganamos la Europa League, en otro con el Arsenal y no lo mencioné, lo mencioné luego, en fin. Pero en este ni siquiera pasamos los play-offs, chicos. Así que, bueno, vamos directamente a la Champions e intentar conseguir la Liga en la próxima temporada porque vamos mejorando mucho. A ver, la FA Cup para Liverpool, la Carabao para el Liverpool también, vaya. Ya, la Supercopa de Europa para el Villarreal, esto me gusta. Y también me gusta el hecho de que el Tottenham se haya llevado la Champions. A ver, por aquí no podemos, no, no podemos ver los play-offs, claro que no. En fin, chicos, ganador el City de la Europa League. Tenemos que nuestro goleador, como lo vendimos, pues ya no lo tenemos acá, chicos. Tenemos de goleador a Félix en el tercer lugar, muy bien, lo puse como un falso 9 y ha funcionado un poco mejor. Le he movido un poco la posición a Phil Foden, de manera que ambos los podamos tener como titulares. Chelsea, Timo Werner como goleador de esta liga. El mejor asistente de la liga fue Neves. Qué jugadores, Neves, en realidad es brutal. Como pueden ver, aquí tenemos a Joao en una oposición a Foden, lo movió un poquitín. Neves, dejemos aquí a Neves a ver qué tal va ahí. Déjemoslo ahí, quietico, a ver si avanza. Muy bien, ahí están todos los chicos de un docker, Ferro, creciendo brutal, Semedo 88, Tonali con 86, Taraoré, indiscutible, Taraoré. Cuaresma, miren cómo van creciendo Cuaresma, Silva también ahí va poco a poco, aunque no tiene tantos minutos. Miren a Maximiano, brutal neto, que tampoco tiene mucha oportunidad, pero bueno, ya llegó Gibbs también a ayudarnos un poco. Un poco descontrolada esta plantilla, chicos, mal ubicados todos, pero bueno, es la única forma de hacerlo rendir y hacer que el fichaje de Joao Félix haya valido la pena. Vamos por esa Champions, muchachos, vamos a la tercera temporada. Grupo de Champions, el G nos tocó a nosotros, Bayern 04, el Lille y Brujas. Inicia esta Champions para el Wolverhampton, Champions que tal vez hace mucho que no mira, pero ahora sí va con toda. Segundo partido, veamos cómo nos va contra el Bayern 04. 3 por 2, no puede ser, perdimos. Siguiente partido de Champions, vamos contra el Lille, a ver si podemos derrotarlos, porque perdimos. Bueno, bueno, vamos bien. Podens, bueno, lastimado tenemos a Neto, pero eso, Neto es bueno, pero hombre, un Podens lastimado la cosa se pone difícil. Continúa esta vuelta, chicos, brujas, a ver, ya Podens se recuperó y pues avancemos. Último partido de la fase de grupos, veamos, 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 bien, esta vez le ganamos al 04. Octavos de final, chicos. Ajax recibe al Bayern, el Inter nos recibe a nosotros, el Bayern 04, el Real Madrid, el Eintracht Frankfurt recibe al Villarreal. Y en otras llaves, el Liverpool cae ante el Atlético de Madrid, los Spurs y el Dinamo Zagreb se, bueno, empatan más bien. El City le gana al Dortmund y el Barcelona le gana al Olympique de Lyon. Nosotros vamos de visita al Inter de Milán, veamos, simulación rápida, veamos, veamos, muy bien, 1 por 0. Partido de vuelta global a favor nuestro, estamos en casa, veamos, perfecto, perfecto, vamos a los cuartos. Cuartos de final, quedamos solamente 8 equipos, el Villarreal recibe a los Spurs, el Wolverhampton, o sea, nosotros recibimos, recibimos, perdón, al Atlético de Madrid, el Ajax al City y el Real Madrid nuevamente. Casi siempre se están enfrentando estos dos, un poco mal eso, un poco irreal la cosa, veamos, ¿qué sucede? 1 a 1, chicos, 1 a 1, este resultado no es bueno. 1 a 1 en casa, veamos en el Wanda, ¿qué sucede? ¿qué sucede? y creo que pasamos, sí, 2-2, más goles de visitante, claro que sí, perfecto. Ya solo quedamos 4, el Ajax, los Spurs, bueno, están perdiendo contra los Spurs y nosotros visitamos al Barça. Partido supremamente difícil, a ver en el Camp Nou, ¿qué tal nos va? Bueno, 1 a 1 no está mal, no está nada mal. Veamos, Ferro se lastimó, nos tocó con Cuaresma y tenemos 1 a 1 en el global. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, somos finalistas, qué bien. A ver, definitivamente los objetivos no se han cumplido para nada y no fuimos capaz de ganar la Premier League, bastante complicado para nosotros. Pero bueno, se intentó tercer lugar, buen lugar, digámoslo así, volvemos a repetir el tercer lugar, pero bueno, en fin. No importa, chicos, vamos a intentar conseguir la Champions y bueno, sería bastante, bueno, digo yo, ¿no? La FA Cup se la ganó el United, la Carabao Cup, el City, la Supercopa de Europa fue para el City, disputaremos final netamente inglesa contra el Tottenham y el Sevilla Football Club acaba de ganar la Europa League. Veamos cómo quedaron estos señores estadísticas, vamos aquí mirando los goleadores, a ver, este señor 84, 83, solo creció una unidad, fue que tuvo hartos partidos, este, este, 24, de hecho, Johnny, tres partidillos, perdón, tres unidades más, perfecto, dejémoslo aquí en financiero, no, perdón, en estadísticas para mirar el goleador, Den Dauker, ahí está, cuatro tantos, Den Dauker, Ferro, con tres, tres goles, qué bien. Neves con 24, 14 goles para Foden, 52 partidos, Podens también, el gole es uno nomás, en 48 partidos, ¿qué pasó con Podens? No entiendo, 30 goles para Félix y 16 para Traoré, goleador indiscutible Félix, Joao Félix, ahí está, veamos su crecimiento financiero, Silva con un 31%, Félix con un 14%, me ofrecieron 230 millones por él, pero no lo quise vender, no quiero que se nos vaya el señor Félix. Extraoré, 18%, Foden, 8%, creció muy poco, estuvo un tiempo lesionado, Neto, también 23%, este Gibbs, bastante buen jugador, 30, 82%, Foden, 5%, este Jordao, 13, a ver, a ver, por aquí, Neves, 13%, cayó Neves, qué vaina, ¿no? Tonali, 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 con 274 millones, vale, Tonali, 73%, qué jugador es Tonali, cuántos partidos jugó Tonali, 55%, bastantes, Ejau Ever, cayó uno, subió un 11%, Semedo, 13%, bastante bueno, 34% para este señor, que no sé si todavía está lesionado, a ver, déjenme ver, Cuaresma, miren el Gran Cuaresma, 70%, 26 millones de Endowker, con 13%, este Hiltz también, el 4%, Johnny, 19%, Maximiano, 11% y Patricio cayó un 12%. Chicos, así han quedado los muchachos del Wolverhampton. Antes de ir a los números del club, debimos mirar el goleador, quién es el goleador, no tenemos goleadores en esta Champions League, perdón, tenemos a Neves y a Félix, el mejor asistente de esta competición fue Ali y nosotros tenemos en el cuarto lugar a Foden y en el decimosegundo a Tonali. Y en la Premier League, el goleador, nuestro goleador fue Félix, vean, 21 tantos, también tenemos en el quinto lugar a Neves y el mejor asistente de la Premier fue Kane y en segundo lugar Neves. A ver, ganancias, 437 millones, ingresos de 500 millones de euros, un valor de club de 1.4 millones de euros, muy, 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 mil millones, no, 1.400 millones, digamos, más bien, y cuando el club valía que 400 o 500 millones, la verdad, subió bastante en estas tres temporadas. Las transacciones, digamos que la mejor camiseta o las más vendidas fue la de Félix, Neves y Traoré. Presupuesto, chicos, 254 y lo entregamos con 258 millones. Qué buen reconstruyendo este con el increíble Wolverhampton. Veamos qué dice el mundo de nosotros. Puede que estemos cansados, están iguales de cansados, trabajamos duro para llegar hasta aquí. Claro que sí, claro que sí. Tienen que jugar mejor. Uy, mala respuesta, pero vamos a humillarlos un poco, vamos a provocarlos. Más bien, no estoy conforme, ya verán de lo que estamos hechos. Chicos, ahora sí, nos vemos en el terreno de juego. Let's play. Hermosísimo, chicos, hermosísimo. No sé si en este partido ya nos aparezcan los comentarios de otros marcadores, de otros partidos, porque creo que ya los incluyeron. Bueno, no sé, hasta ahora los estoy escuchando. Esperemos que en este salgan, no, que nos vayan como votando los datos de otros partidos. Pero pues hasta ahora lo noté en un partido que jugué con el Everton y nos iban avisando, chicos, de lo que iba sucediendo en otros partidos. Pero pues no sé si en este salga o de hecho no sé si siempre estuvo en el FIFA, o sea, en este FIFA 21, pero yo hasta ahora lo noté, la verdad. Chicos, Coulibaly, ahí está el Maguire también. Brutal esta final contra el Tottenham. Bueno, entre el Tottenham y el Wolverhampton, chicos. Brutality. Hermosísimo el estadio, hermosísimo el himno. Y nuestro señor calvo, que no entiendo por qué estás tan calvo, a quién está en este FIFA. Pero bueno, en fin. Veamos a ver qué sucede, muchachos. Actos protocolarios han finalizado. Partido auspiciado por el PlayStation. El X-Play, muchachos, poderoso. La hay mucha energía para el Wolverhampton porque se la merece. Aquí ya está, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uff! Pegó en el palo, chicos. Pegó en el palo. Johnny, Johnny, Adam Atarraore, Adam Atarraore, Adam Atarraore. Uff, chicos. Lo intentamos, Phil Foren. Ahí está. Intentándolo de media distancia, pero no, complicado. Está complicado este partido, muchachos. En serio, está complicado. No se pueden. Pudence, mi cabeza de profesor X. Uff! ¡Uy, qué buen disparo! ¡Qué disparo el que se ha sacado, Jota. Perdón, este no es Jota, es Pudence. Miren. Uff! Exigió a Lloris, chicos. Por poco. Por poco y se nos viene un golito hermoso. Un palé. No, qué mal disparo. Qué mal disparo, The Endoker. Efectivamente no eres un rematador. Y por ende no vas a tener este tipo de... Uff! Uff! Buscando a Dama, buscando a Dama. Tiro libre. Final del primer tiempo, chicos. Qué partido tan aburrido este, realmente. Muy, muy aburrido. Y nuestras grandes figuras no... No quieren mostrarnos el power, chicos. Uy, qué bien. Excelente. Nos fuimos, nos fuimos. Vamos, vamos, Pudence. No puede ser, no. Puede ser. ¿Qué pasó, Fouren? A ver. Se perfiló. Y se fue por... Uff! Se fue lejísimos, la verdad. Me pegaste muy mal, Phil. Phil, Phil. Excelente. No, 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 no. Fouren. Por Dios, Neves. Me están diciendo que saque a Fouren, pero no, no, no. Vamos a dejarlo otro poquito. Vamos a dejarlo otros minutos más. A ver. Por Dios. Qué mal le pegó, Neves. Y Neves es de los que mejor le pega. De este club, pero hombre, no te dejes ganar el cabezazo. Uff, a dama. Uff, no puede ser. Neto. Vamos a ver si Neto de pronto. No es momento de hacer cambios, pero miren qué buen disparo de Fouren. Pero el portero, uff, muy brutal, el portero, realmente. Muy brutal. Un palé, un palé, un palé, un palé, un palé. Fuera de lugar. Por side. Vamos, 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 ay, no, 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 no. Se la centra si el que no era, por Dios. Se la central que no era. Neves ha molestado. Chicos, y qué partido este, hola. Qué partido. Opa, no, 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 no puede ser. Ahora todas las faltas son para ellos. Lejos, minuto 89. Vamos con Gibbs porque Neves está agotado. Bueno, no está tan cansado en realidad, pero final, chicos. 15 y 15, uff, qué mal, qué mal. No quería que esto se fuera de 15 y 15. Chicos, realmente no quería. Ya he hecho algunos cambios, Gibbs. Final de esta Champions League. Champion, palé. Ay, Dios, chicos, esto se va a ir de penaltis. No podemos concretar una jugada. Veamos la posesión. Yori, cómo va, 58 para ellos. No podemos concretar una jugada. Guaresma que le di minutos. Bueno, tiene minutos. A ver. Uff, teco, 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 teco. ¿Qué más? ¿Qué más da? No, no, no iba a sacar a Félix, pero no. No creo que sea una buena idea. No creo que sea una buena idea. Tiempo extra. Ay, Dios. Ay, Dios. Por fin el fichaje de tantos millones nos dio la felicidad, chicos. Al final, wow, 120 minutos, creo que van ya. No puedo creerlo. Guaresma, vamos con Joéber. Bien, 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 bien definido por el portugués, chicos. Ahí está. Uff, no alcanza, Lloris, que había sido figura indiscutible de este partido. Joao Félix. Minuto 118. Guaresma. Guaresma, descanso. Atentos con lo que se viene, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mantener, 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 mantenernos, mantenernos? Vamos a romper piernas, vamos a romper piernas, vamos a romper piernas. Vamos a romper piernas, chicos. Campeones, campeones. Así nada más es esto, muchachos. Yo, de mi parte, no me resta más que decirles mil gracias. Un abrazo gigante a todos. Poderoso like, chicos. Y atentos porque en el comentario fijado van a encontrar los fichajes. Bueno, me van a dejar más bien los fichajes en el comentario fijado para el Ajax. Sin más, me despido. Los dejo con la celebración. Poderoso like. Adiós. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los insabores de la campaña van a quedar en atrás. Nadie le dice al otro vez que te dije que yo no se ha ganado. No, mucho más. Esto es lo de ahí bonito. Ahora, nada. Ahora, todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo. Tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esta es la maravillosa de foco. Mario, no se olviden que esto no se ha hecho solo. Y ahora, mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo me pesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también pequeñanos. Y vayas, van a ser. Si sea tanto como no, de los jugadores. Impresionantes asesinas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Y se están alineando ya los jugadores para los rinquedos, después colgados en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que tienen el recuerdo. No, la de los años. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.